¿Qué es la obra de teatro en sí? En una foto, fue una foto en una revista, una revista de comercios, de publicidad, con anuncios, en una sala de espera, en un consultorio. ¿Qué es la obra de teatro en sí? Es un hombre que no es feliz, que vive con dolor y que vive con una carga muy fuerte sobre sus espaldas. ¿Qué es la obra de teatro en sí? ¿Qué es la obra de teatro en sí? ¿Qué es la obra de teatro en sí? Y la respuesta es muy sorprendente cuando salimos y hablamos y de repente escuchamos a alguien decir que es una historia de amor, otra gente que dice que es una historia imperdonable, que es muy claro que es una historia de abuso. Y las complejidades que tiene la obra. Para mí creo que interpretando al personaje de Uma es muy claro, es muy claro el abuso. Pero creo que el teatro debe confrontarte con las verdades que tienes como establecidas y hacerte replantear las cosas.